Le voy a hacer escuchar una poesía que lleva por título El cumpleaños de la Pazanca Dice así Todo el monte se encontraba con entusiasmo y decoro Un buri organizaban en la casa del Seboro Y celebrase la chupa en honor a la Pazanca Asistió la carachupa en el lomo de una potranca También asistió la hormiga y toda la familia del Jochi Que caminó sin fatiga en compañía del Boroche A lo lejos se asomaba la señora Garrapata Que coquetaba y veneaba en las nalgas de una rata Llegó una rana de Maxi en corchete con un toro Lo trajo un sapo en su taxi a la casa del Seboro Ya la tarde se acercaba y el silencio se rompió Con el grito de la paraba Aquel buri comenzó Atrasado llegó un vampiro Puesta la noche le cogió El portero era un turiro Que pasar le permitió Gracias Aplausos Aplausos Aplausos